Yo le he enseñado a Max a que cuando le quito un objeto él me lo tiene que pedir por favor y para hacerlo tiene que hacerlo de esta manera entonces yo se lo doy y lo vuelvo a coger se enfada entonces se lo vuelvo a quitar quita shh shh quita